Esto es un gran reto que tenemos todos para seguir ayudando a los jóvenes a que sigan estudiando, para que no dejen sus estudios, para que hagan el mayor esfuerzo posible para seguirse preparando. Este es un reto que tenemos en el Estado de México y en todo el país y que programas como este de Jóvenes en Movimiento nos ayuda a que ustedes puedan tener este apoyo, esta ayuda para que no dejen sus estudios y para que se sigan formando. Con la pandemia, pues eso se retrasó mucho más y tuvimos un retraso, una reserción, una deserción escolar más fuerte. Por eso hemos lanzado muchos programas. Uno de ellos es el programa de becas que hemos impulsado, en donde más de 549 mil jóvenes han recibido una beca para seguir estudiando en el Estado de México. De esos, más de 100 mil son de educación superior. Y algo que nos da muchísimo gusto, de todas esas becas, 7 de cada 10 han sido para mujeres. Hoy estamos haciendo entrega de un edificio más, con un auditorio, con aulas, con espacios administrativos, para seguir dándole a los jóvenes este espacio de infraestructura. En lo que va de nuestra administración, llevamos más de 246 obras en instituciones de educación superior, que nos ayudan desde la construcción de aulas, laboratorios, talleres, nuevas universidades, nuevos planteles, que nos permiten darles a los jóvenes estos espacios para que sigan aprendiendo, para que sigan estudiando y para que se sigan formando. Gracias. 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 Gracias.